Habíamos dicho también que obviamente estos goteros autocompensados, si bien es cierto, emiten una cantidad de agua a diferentes presiones, tenemos que tener un rango mínimo y máximo de presión para que este gotero se comporte como tal, digamos, como autocompensado. Siempre y cuando el gotero sienta una presión dentro de ese rango, va a trabajar como un gotero autocompensado. Si está fuera de ese rango, ya más adelante vamos a explicar qué es lo que pasa en un gotero autocompensado cuando sale el rango de presión en la operación. Beto, por favor, activa tu micrófono. Hola, ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, dentro de los beneficios que habíamos, que decimos con respecto, ventajas con respecto a los goteros no autocompensados, obviamente estos goteros autocompensados tienen una uniformidad, digamos, mucho mayor. Obviamente hay una variación de 0% del caudal, es decir, siempre hay un caudal constante independientemente de la presión. Obviamente va a ser apto para topografías complicadas, digamos, en circunstancia de topografías y pendientes bastante empinadas. Nosotros podemos instalar un sistema de reo por gotero utilizando estos goteros. Topografías bastante difíciles, hay que poner algunos accesorios, obviamente, de regulación. Digamos que son adaptables a cualquier tipo de proyecto y a cualquier tipo de topografía. Además, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, al final tienen una relación costo-beneficio, inclusive mayor, que los goteros no autocompensados o en un sistema de riego con goteros no autocompensados. Al final de la campaña, obviamente, el agricultor, al tener un riego totalmente uniforme, obviamente, va a tener mayor rentabilidad porque el riego va a ser mucho más uniforme, va a obtener, obviamente, una cosecha mucho más uniforme y, obviamente, eso al final del día, al final de la campaña, significa más dinero para el bolsillo del agricultor. Bien, habíamos dicho también rápidamente el concepto de autocompensación. El concepto de autocompensación de los goteros de Netafim es un concepto de autocompensación de presión diferencial. Esto lo realiza un diafragma de silicona interno que está ubicado dentro del gotero y que lo que hace, básicamente, este diafragma es generar ese diferencial de presión. Entre la presión de ingreso y la pérdida de carga que genera el mismo diafragma dentro del gotero, constante para poder suplir un caudal siempre igual, siempre constante. Ustedes ven, en este caso, en esta animación, pueden ver que a diferentes presiones, el diferencial de presión entre la entrada y la pérdida de carga siempre es de 5 metros. Cuando ingresan 10 metros de presión, el diafragma se forma un grado menor, digamos que la pérdida de carga es 5 metros y el diferencial de presión a la salida, obviamente, es 5 metros. En cambio, cuando ingresa al gotero una mayor presión, por ejemplo, la de la animación, como 40 metros de columna de agua, tenemos que la pérdida de carga dentro del gotero, obviamente, va a ser mayor porque el diafragma va a estar más presionado. Pero ese diferencial de ingreso versus la pérdida de carga siempre va a ser 5 metros y logramos ese diferencial de presión constante para suplir un caudal, obviamente, también igual. Una de las características más importantes de estos goteros autocompensados de Netafim es que tienen un sistema de mecanismo antilimpieza o autolimpiante, digamos. Digamos que estos goteros se limpian de forma autónoma. Cuando se obstruye el gotero, lo que va a pasar es que la presión va a subir, obviamente, porque el gotero está obstruido, digamos, o el laberinto está obstruido. Ese diferencial de presión que hay a ambos lados del diafragma va a bajar, el diafragma va a tender a ubicarse hacia abajo, va a aumentar los pasos de agua del laberinto y la partícula de sedimento, la partícula de suciedad que está obstruyendo el gotero va a salir hacia el orificio del gotero, hacia la atmósfera y el gotero, digamos, que va a poder ser limpiado de forma automática. Hemos dicho que los goteros autocompensados cumplen la función de emitir una misma cantidad de agua, no importa qué presión, tiene que tener un rango de presión mínimo y máximo, pero hay ciertas características adicionales que podemos tener en estos goteros autocompensados. O sea, un gotero autocompensado puede cumplir la labor de emitir la misma cantidad de agua, pero hay ciertas características superiores que nosotros vamos a poder utilizar en diferentes tipos de aplicaciones, en diferentes tipos de proyectos. La primera característica que quiero mostrarles es la característica antisifón. Básicamente, lo que hace esta característica es evitar que el gotero se obstruya desde afuera hacia adentro. Cuando ustedes, en un sistema de riego, cierran la válvula de campo, cierran la válvula principal, de repente cierran la válvula de un determinado lote, lo que se va a generar en ese sistema, digamos, en ese lote, en las tuberías, en las mangueras de riego, obviamente, es una presión negativa al cerrar esa válvula. Esa presión negativa lo que va a hacer básicamente es tender a absorber partículas de terreno, partículas de sedimentos de afuera hacia adentro del gotero, precisamente por esa presión negativa, digamos. El mecanismo antisifón lo que hace básicamente es que cuando se cierra esa válvula y la manguera y el gotero sienten esa presión negativa, el gotero se cierra y evita que esa partícula de sedimentos, esa partícula de terreno, ingrese hacia el laberinto del gotero, evitando su eventual obstrucción. Este mecanismo antisifón, de hecho, nosotros lo recomendamos instalar básicamente cuando tengamos sistemas que nosotros llamamos goteo subsuperficial o goteo enterrado, como se conoce con bumento. Si no tenemos un sistema de goteo enterrado, generalmente las mangueras de riego están instaladas con los goteros hacia arriba, no debería haber ningún problema, digamos, de obstrucción por este fenómeno de sifón. De repente, en algunos proyectos donde tenemos algún terreno bastante suelto, algún terreno arenoso donde la arena tiene a enterrar parcialmente la manguera, también podríamos pensar en poner un mecanismo, un gotero como mecanismo antisifón. Si no, en realidad no tendría mucho sentido si tenemos un sistema de riego por goteo superficial. Otra de las características que se le puede adicionar a estos goteros autocompensados de Netafim es la característica que nosotros conocemos como CNL, por sus siglas en inglés, es Compensate No Leaks, es un gotero antidrenante en realidad, y lo que hace este gotero es permitir que el sistema, o la manguera y todo el sistema en general de riego, no se descargue, digamos, no se vacíe, no se quede vacío todo el sistema de riego. Esto generalmente lo vamos a utilizar en sistemas donde yo quiero, obviamente, mantener siempre el sistema presunizado. Generalmente, lo recomendamos nosotros en realidad en sistemas de riego por pulsos, en los que vamos a tener frecuencias de riego más cortas o varios riegos por día, con tiempos de riego bastante cortos. Cuando termino una operación de riego, voy a necesitar, o voy a querer, que la manguera quede llena de agua para que en el siguiente ciclo de riego, al yo encender de nuevo la bomba o prender o abrir la válvula, ya esté el sistema presunizado y empiece a regar el sistema desde el segundo cero. ¿Por qué es importante en un sistema de riego por pulsos? Porque como regamos frecuencias varias veces al día, tiempos cortos, no queremos gastar tiempo, digamos, en llenar toda la tubería del sistema de riego y toda la manguera con todo lo que involucra eso, ¿no? Entonces, este sistema, lo que va a ser básicamente es, en un sistema normal, digamos, con goteros autoconfensados o goteros normales, sin la característica antidrenante, cuando yo cierro la válvula de riego, la manguera obviamente va a seguir todavía presurizada porque hay agua en la manguera y se va a seguir descargando hasta quedarse vacía, ¿no? Si yo le pongo el sistema antidrenante, un gotero antidrenante, cuando yo cierro la válvula, pongamos en un ejemplo, que tengamos 15 metros de presión en la manguera de riego, cierro la válvula en un determinado instante, obviamente esa presión dentro de la manguera de riego va a empezar a bajar de 15 a 14 conforme se va descargando la manguera, 13 metros, 10 metros, hasta que llega una presión mínima en la cual este gotero siente esa presión mínima y se cierra, se cierra automáticamente y permite que la tubería quede presurizada, que la tubería quede... Este otro gotero o esta otra característica adicional a un gotero autocompensado que ustedes pueden ver ahora en esta diapositiva es, digamos, que cumple la misma función, es un gotero antidrenante, pero ahora nosotros le llamamos el gotero HCNL, que es un gotero antidrenante de alta presión de cierre. En realidad la característica es exactamente la misma, se utiliza, digamos, para las mismas aplicaciones también, generalmente para sistemas de riego por pulsos, obviamente, donde queremos tener la tubería llena de agua siempre. La diferencia con el gotero anterior CNL, básicamente, es la presión de cierre. Este gotero de alta presión de cierre, cierra una presión mayor que el gotero anterior CNL, y ya más adelante vamos a explicar las características exactas de cada uno de estos goteros en la gama de productos que llenen. Bien, existe también en el portafolio de productos que ofrecemos un sistema de riego, un sistema de goteros, que aparte de tener la característica que habíamos conversado anteriormente de anti-sifón, viene con una característica adicional que se llama extra-ruch o anti-raíces. Entonces lo van a encontrar en las fichas técnicas, en los catálogos o en las etiquetas de los productos, como un gotero autocompensado AS, anti-sifón, XR, que significa que va a permitir o va a impedir, mejor dicho, la intromisión o la introducción de las raíces de los cultivos hacia el gotero. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de riego de régimen permanente, digamos, donde nosotros regamos todos los días para reponer una lámina de riego necesaria para el cultivo, en ese sistema generalmente el cultivo va a tener agua disponible, la raíz va a tener agua disponible porque estamos regando todos los días, no va a entrar en un estrés físico, y la raíz no tendría por qué buscar agua dentro del gotero porque va a tener agua disponible. Pero en cambio, si tenemos un cultivo donde nosotros lo vamos a someter a estrés y vamos a tener frecuencias de riego mucho más prolongadas, ya no todos los días, sino de repente una vez por semana, dos veces por semana, una vez cada dos semanas, en algunos casos o en algunas aplicaciones, el cultivo o la raíz, obviamente va a tender a buscar el agua donde está el agua. Obviamente, siempre en la manguera va a quedar humedad, va a quedar agua y la raíz va a tender a ingresar al gotero y va a obstruirlo eventualmente este gotero. Que ha desarrollado Netafim, básicamente, este gotero antirraíces, que lo hemos fabricado, la tapa del gotero autocompensado, lo hemos fabricado con una mezcla, obviamente, por plástico, con óxido de cobre incrustado, digamos, en esa mezcla o mezclado, digamos, en la tapa. Esto funciona, digamos, como una herbicida, cuando la raíz va a querer entrar hacia el gotero, obviamente lo va a repeler y vamos a evitar, básicamente, que ocurra la obstrucción por este fenómeno de penetración de raíces. Obviamente, este gotero, al ser un gotero anti-sijón y anti-raíces, eso es para aplicaciones, básicamente, también, de goteros o de sistema de riego por goteo enterrado, subsuperficial. Si tenemos un sistema de riego por goteo subterráneo, de repente, tampoco valdría la pena instalar esto, pero en algunos casos, en cultivos como caña de azúcar, que tenemos algunos proyectos instalados con goteo subsuperficial o subterráneo, en algunos proyectos o cultivos de alfalfa, también con goteo subterráneo, sería interesante que ustedes puedan conocer y puedan utilizar este tipo de goteo antirraíces. ¿Cuáles son las aplicaciones o cuándo vamos a usar nosotros goteros autocompensados? Obviamente, ya lo hemos mencionado, cuando tenemos topografía irregular, complicada, digamos, donde la pendiente es bastante pronunciada y con un sistema con goteros normales, no podemos llegar a una uniformidad adecuada del 90%, porque la tomografía no la permite, obviamente, ahí vamos a tener que suplir, vamos a tener que utilizar un sistema de riego con goteros autocompensados. También, si queremos instalar proyectos donde los laterales en las válvulas de riego son bastante extensos, digamos, por la concepción del proyecto, por la seguridad del terreno, por el tipo de cultivo, por las labores o mecanizadas de determinados cultivos, necesitamos largos importantes de manguera. Si es un gotero autocompensado, obviamente, nos permite suplir extensiones o largos mucho mayores que un gotero no autocompensado, y acuérdense que siempre hago un caudal constante con una uniformidad de riego, idealmente del 100%, digamos, ¿no? Por ejemplo, en los cultivos o en los proyectos que nosotros instalamos como Netafim o que nuestros clientes instalan también caña de azúcar, generalmente los plots o los lotes o válvulas de riego son bastante grandes, hablamos de cinco y varias a más por cada válvula de riego. En los cultivos de caña tenemos longitudes laterales de más de 150 metros, 200 hasta 250 metros. Sería muy complicado llegar a una uniformidad de riego con un gotero que no sea autocompensado, obviamente. Entonces, esa aplicación es bastante importante para este tipo de gotero. Cuando requerimos una uniformidad alta, obviamente también, de hecho, parte de las empresas agrícolas, las operaciones agrícolas importantes acá en Perú, gran proporción de ellas, de alguna forma estandarizan que para los cultivos de agroexportación, digamos, frutales principalmente, instalar, digamos, como estándar goteros autocompensados que nos permitan, digamos, tener una uniformidad de riego alta a lo largo del tiempo, digamos. Y obviamente que le garantice tener una producción adecuada de acuerdo a los estándares de calidad, obviamente, de las exportaciones y de los países a los cuales se está exportando, digamos, los productos, ¿no? Y obviamente vamos a instalar también goteros autocompensados cuando queremos mercadísticas especiales en el sistema de alimentos especiales, que los revisamos hace un rato. O sea, si queremos un sistema con un mecanismo antisifón, voy a enterrar una manguera, tengo que instalar un gotero autocompensado antisifón. No hay posibilidad, digamos, de poner un gotero no autocompensado con estas características que había mencionado. Si quiero instalar un gotero antidenante, antisifón, antidenante de alta presión de cierre, necesariamente tendría que ser, en este caso, un gotero autocompensado. Estos son los cuatro grupos en cuando nosotros instalaríamos un sistema de riego por goteo en general, con mangueras autocompensadas, quiero decir. Cuando revisamos las características de los goteros y hablábamos en general de cuáles son las características de los goteros y por qué un gotero podría resistir más tiempo en el campo y la resistencia a la obstrucción o la obturación, hablábamos de tres características principales que eran relacionadas básicamente la primera al laberinto del gotero, en cuanto a la sección transversal del túnel del laberinto, a la longitud del laberinto, la otra característica, el área de filtrado amplia, obviamente es mejor, y le sumamos ahora estos goteros de netafín autocompensados al mecanismo de autolimpieza que habíamos hablado hace un rato. Entonces, todas estas características superiores en los goteros de netafín hacen que finalmente tenga una alta resistencia a la obstrucción. Obviamente, esto se traduce en más vida útil de la manguera, más uniformidad de riego, más uniformidad en la aplicación de nutrientes, obviamente cultivo más uniforme, producción más uniforme, más dinero al final de la campaña, al final del día, y mayor rentabilidad para obviamente el productor, el agricultor. Algunos mitos en referencia a los goteros autocompensados, algunos conceptos erróneos más comunes cuando uno habla o quiere instalar un sistema de riego con goteros autocompensados. Se dice mucho obviamente que los goteros no autocompensados son más caros que los goteros autocompensados y eso obviamente es verdad. Si comparamos metro a metro de manguera de similares características, una con goteros autocompensados y otra con goteros no autocompensados, obviamente va a ser más económica la manguera con goteros no autocompensados. Pero si nosotros conceptualizamos todo el proyecto en general, si nosotros analizamos desde el punto de vista del que podemos tener laterales mucho más largos como les explicábamos antes y por ahí ahorrarnos algunos tuberías de PVC si podemos ahorrarnos válvulas porque tenemos lotes mucho más grandes porque nos permiten tener estos lotes grandes con una uniformidad de riego alta en lo que hemos pensado, vamos a tener que al final todo un proyecto conceptualizado diseñado de forma adecuada puede inclusive en algunos casos ser más económico que un proyecto con goteros no autocompensados. Y si eso al final lo traducimos en realidad a que al final del día o al final de la campaña nosotros vamos a tener mayor rentabilidad porque vamos a tener un sentido más uniforme porque vamos a tener mayor producción probablemente el retorno de esa inversión adicional en un proyecto con goteros autocompensados sea bastante bastante rápida quizás en una o dos campañas. Otro de los mitos bastante común es que solo se necesita PC o goteros autocompensados en 20 entes pronunciadas obviamente esto esto ya lo vimos que no largo los laterales importantes tenemos que considerar obviamente goteros autocompensados si queremos un régimen de riego bastante real para goteros autocompensados enterrar los goteros si queremos tener ciertas características adicionales también tenemos que decidir siempre proponer goteros obviamente autocompensados. Y el tercer mito digamos o algún concepto erróneo es que el gotero autocompensado es más sensible al taponamiento que un gotero normal esto también de alguna forma se desbarata por el concepto que ya les he explicado obviamente del sistema de auto limpieza que tienen estos goteros de Netafim entonces siéntanse ustedes seguros que un gotero autocompensado de Netafim no se va a obstruir más rápido que un gotero autocompensado de hecho todos los goteros de Netafim autocompensados están instalados en el campo acá en muchos proyectos de Perú con alta resistencia al taponamiento y obviamente en calidades de agua difíciles como las que conocemos acá en Chavimochi en Olmos en Arequipa en Majes inclusive lo que ustedes pueden ver acá es básicamente la canasta de productos o de portafolio de productos que nosotros tenemos dentro de nuestra gama en goteros autocompensados he mostrado a la derecha los goteros que son llamados goteros en línea insertables o goteros tipo botón no los vamos a tocar el día de hoy los vamos a plantear o desarrollar en una siguiente presentación que ya la vamos a programar orientada más a los cultivos de maceta y sistema de río con arañas o spiders pero si nos vamos a enfocar ahora en los goteros integrales autocompensados de Netafim que en general y en general porque estos goteros tienen varias características adicionales o una gama más amplia son el UNIRAM y el DRIV NetPC ambos son goteros autocompensados ambos son goteros de Netafim cada uno con sus características obviamente específicas bien el gotero UNIRAM o UNIRAM si quieren es un gotero autocompensado obviamente es el gotero digamos top o premium de Netafim de hecho nosotros sin temor a equivocarnos lo que mencionamos con el gotero premium a nivel global más resistente al taponamiento con una performance más alta de los competidores es un gotero obviamente que se instala mucho en sistemas de riego donde requerimos una uniformidad de riego bastante alta y requerimos que el gotero pueda suplir muchas campañas en el campo con una alta resistencia al taponamiento tenemos varias digamos varias características aparte del UNIRAM propiamente dicho de hecho el gotero UNIRAM propiamente dicho que solo cumple las características de gotero autocompensado es el modelo que ustedes van a encontrar en las fichas técnicas como RC UNIRAM RC es un gotero que es un gotero autocompensado y no tiene ninguna característica adicional ¿dónde lo vamos a instalar? básicamente en proyectos donde vamos a instalar manguera superficial y no necesitamos ninguna otra característica adicional más que sea autocompensado y que tenga una uniformidad de aplicación alta lo tenemos también disponible obviamente en UNIRAM AS que es el mecanismo que ya les comentaba de antisifón que ya les comenté que si solo si tienen instalaciones de riego subterráneas se les va a proponer este sistema antisifón para evitar la obstrucción del gotero de partículas de afuera hacia adentro del gotero el tercer la tercera característica o el tercer gotero en UNIRAM que podemos proponer es el CNL que hayamos revisado que puede ser UNIRAM antidrenante CNL que es de baja presión de cierre vamos a explicar un poco más adelante cuáles son las características exactas de este gotero y también obviamente está disponible en HCNL que es el gotero antidrenante de alta presión de cierre tanto el CNL como el HCNL el mecanismo digamos de funcionamiento es el mismo ambos siempre lo vamos a recomendar en sistemas de riego principalmente obviamente por pulsos con frecuencias de riego bastante intensivas bien de hecho no quiero que ustedes vayan a conocer digamos a detalle todas las características de todos los goteros exactos de Netafim pero una pregunta bastante común que me hacen algunos distribuidores o algunos clientes finales es este en qué mangueras o en qué espesores de manguera se puede proponer o puedo pedir algún tipo de gotero el gotero UNIRAM yo les comentaba que es un gotero bastante bastante superior es un gotero premium al ser un gotero premium es bastante robusto es bastante grande bastante pesado y no es posible pegarlo en mangueras de pared media ni en mangueras de pared delgada la pared más delgada por así decirlo en que se puede proponer un gotero UNIRAM es de 0.9 milímetros de espesor o lo mismo que quiere decir clase 36.000 entonces para los que a veces preguntan si podemos proponer goteros UNIRAM en clase 25.000 la respuesta es no nosotros proponemos este UNIRAM a partir de clase 36.000 obviamente es un gotero mucho más premium y se puede pegar a partir de este espesor de pared tenemos en realidad este gotero disponible en mangueras con espesores de 0.9 milímetros 1 milímetro y 1.2 milímetros y caudales de ultra bajo caudal de 0.7 litros por hora a 3.5 litros por hora un dato importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el rango de operaciones de autocompensación acuérdense que yo les decía que teníamos un rango mínimo y máximo el rango mínimo de autocompensación para el gotero UNIRAM es de 0.5 bares o 5 metros de presión es decir una vez que el gotero o que la manguera empieza a sentir 5 metros de presión el gotero ya se convierte en un gotero autocompensado y la máxima presión de autocompensación va a ser 4 bares para este modelo de RC es importante también que ustedes sepan que no solo lo tenemos en 16 milímetros yo en la charla pasada cuando hablábamos también de mangueras autocompensadas les comentaba que es posible tener otros diámetros nosotros fabricamos en otros diámetros en el caso de este gotero UNIRAM ERC lo podemos fabricar en 17-20 23 milímetros inclusive para algunos proyectos necesitamos inclusive aún no actitudes más largas perder menos presión en la manguera y que nos permitan tener una uniformidad de riego en esas longitudes extensas digamos lo que ustedes ven en la mano izquierda es un poco la nomenclatura que ustedes van a encontrar cuando cotizan o cuando le piden alguna cotización a la gente de Netafim a los comerciales o cuando revisan una ficha técnica y la clase pasada o la charla pasada alguien preguntó eso 16-0-12 por ejemplo el primer el primer gotero o la primera manguera 16 siempre los dos primeros dígitos se refiere al diámetro comercial de la manguera y los últimos tres dígitos se refieren al espesor de la manguera eso quiere decir que 16-0-2 es una manguera de diámetro comercial de 16 milímetros con un espesor precisamente de 1.2 y es un poco la nomenclatura que utilizamos en Netafim para identificar las mangueras obviamente el Unirrana S como ustedes pueden ver en esa foto lo vamos a proponer siempre en sistemas de riego por goteo enterrado cuando queremos evitar la obstrucción por presiones de vacío las características en realidad son iguales casi en realidad iguales al gotero RC lo tenemos también disponible de 0.7 hasta 3.5 litros por hora los cabales más comerciales de hecho que nosotros siempre mantenemos stock de los goteros para poder proveer a nuestros clientes son de 1 1.6 y 2 litros por hora generalmente lo utilizan algunos clientes que producen frutales básicamente y también tenemos la disponibilidad de tenerlo desde 0.9 milímetros o clase 33.000 hasta 1.2 milímetros de espesor o clase 48 milímetros el UNIRAM también tiene la posibilidad de venir con una característica de CNL o antidrenante este gotero fíjense ustedes que lo que varía acá es importante que lo tengan en cuenta es que la presión mínima de trabajo del gotero sube es de un bar respecto a los 0.5 bares de los otros dos goteros que habíamos revisado entonces conforme se le van adquiriendo se le van agregando características al gotero la presión mínima de regulación va aumentando y eso hay que tener en cuenta en las fichas técnicas a veces los clientes piden un gotero autocompensado CNL y no toman en cuenta que su diseño o su proyecto está planteado para una presión menor en algunos puntos de un bar y van a tener algunos problemas de regulación entonces hay que tener en cuenta esto los caudales son los mismos en realidad desde 0.7 hasta 3.5 litros por hora y lo importante acá es que yo les decía que el gotero antidrenante CNL va a cerrar a una presión mínima para que la tubería de goteo para que la manguera de goteo permanezca llena de agua permanezca presurizada y el sistema no se drene o no se descargue totalmente esa presión de cierre del gotero y un gran CNL ustedes la pueden ver abajo es de 0.14 bares o lo mismo que es decir 1.4 esto que quiere decir que cuando empieza a bajar la presión en el sistema porque terminó el riego o apague la válvula va a bajar la presión en la manguera y cuando este gotero o los goteros de la manguera sientan esa presión mínima o esa presión de cierre de 0.14 bares el gotero se cierra y mantiene la presión a diferencia del gotero HCNL que también es antidenante la variación acá importante es que el rango de operación de presiones es de 1.5 bares hasta 4 bares de presión es decir necesito 15 metros como mínimo para que el gotero HCNL se comporte como un gotero autocompensado antidenante y un máximo de presión de 4 bares también para que trabaje de forma óptima a diferencia del gotero HCNL la presión de cierre de este gotero es 0.25 bares o lo mismo que es decir 2.5 metros de presión o sea mantiene el sistema con una presión más alta o más presurizada o sea si lo quieren decir fíjense acá también que hay una variación en cuanto a los caudales y esto también es una pregunta bastante frecuente en los clientes y en algunos distribuidores ¿por qué varían los caudales con respecto al HCNL y con respecto al HCNL? porque las características adicionales que se le da al gotero obviamente hacen que el flujo sea también obviamente diferente acuérdense que en el gotero CNL o en el gotero RC los caudales eran de 1 1.6 2.3 ahora tenemos caudales de 0.85 hasta 4.4 litros por hora y es importante que tengan en cuenta esto para hacer los cálculos hidráulicos de su diseño y conceptualizar los proyectos bien algunos otros modelos de Unirum que quiero que ustedes los conozcan porque de hecho no lo promovemos tanto acá en Perú no los hemos instalado tantos y es importante que ustedes las conozcan porque tenemos más características para más aplicaciones digamos hay una manguera que se llama Unigray que viene con goteros obviamente Unirum puede ser CNL o HCNL la diferencia básicamente es el color externo de la manguera que es un color gris es un color gris claro y que básicamente lo proponemos en sistemas de riego con invernaderos por ejemplo en zonas frías donde nosotros queremos que la radiación sea absorbida por el cultivo y no por la manguera si tenemos una manguera de polietileno de color negro obviamente el color negro va a absorber más la radiación y le va a quitar radiación al cultivo una manguera de color gris va a reflejar la radiación y va a tener el cultivo digamos más radiación sobre todo en zonas frías tenemos una manguera más que no aparece acá que también es la unigrade que también vendría a cumplir ciertas características iguales a la unigrade esta va a tener en realidad un color blanco totalmente y también las características de estas mangueras es que mantienen la temperatura del agua un poco más baja o sea cuando nosotros queremos bajar la temperatura al agua dentro de la manguera con una manguera de color blanco eso va a ser más efectivo obviamente otra vez porque el color blanco no va a absorber tanto la radiación como el color negro algunos clientes que están sembrando cultivos por ejemplo de berri se están prefiriendo utilizar manguera unigrade de color blanco y eso ya eso ya lo hemos vendido en los últimos proyectos de berri sobre todo la manguera la manguera unigrade que ustedes ven puede venir en las características solo de rc o también con características antisifón es una manguera que está orientada básicamente al cultivo de viñas y la diferencia en realidad es que puede venir acondicionada con clips espaciados colocados en cada gotero sobre todo para las instalaciones de manguera elevada cuando nosotros en algunos productivos de uva algunos clientes quieren elevar la manguera para tener una mejor distribución de la gota en el terreno cuelgan la manguera sobre un cable tensor para lograr que la gota de agua que sale del gotero caiga exactamente en el punto donde yo quiero se le coloca un clip se llama a cada gotero si vemos que es un tope donde la gota choca y cae directamente al terreno es importante para el cultivo sobre todo de uva y una manguera que se utiliza mucho en paisajismo lo que nosotros conocemos como landscape es la unitech line que puede ser también con característica antisifón si la vamos a enterrar o la característica CML si vamos a regalar por pulsos y la única diferencia es que está también en el polietileno de hecho el gotero es unirum pero el color externo digamos del polietileno el color marrón que digamos que para efectos de paisajismo digamos se viene a mimetizar un poco con el color del terreno o hace que resalte menos a la vista el color negro cuando hablamos de jardinería de proyectos con las municipalidades de los jardines de las casas etc es importante que ustedes lo sepan nosotros tenemos toda esta gama de productos también en el gotero habíamos hablado de la característica antirraíces y de hecho el gotero unirum tiene la característica puede venir con la característica antirraíces puede ser antisifón o puede ser también antirraíces se puede ir adicionando características diferentes y pedirlo con esta característica antirraíces si nosotros lo queremos enterrar y tenemos condiciones extremas de penetración de raíces hacia el gotero como les dije básicamente esto radica en el óxido de cobre que se coloca digamos en la mezcla del plástico en la tapa solo en la tapa del gotero y esto es importante que lo sepan porque digamos que no va a haber una degradación del plástico con el óxido de cobre es decir no se va a degradar el cobre y no va a afectar al cultivo o el cobre no digamos va a terminar eliminando en el terreno la manguera o el gotero va a permanecer con el óxido de cobre toda la vida útil del gotero cosa que no pasa en algunas otras mangueras que hemos visto nosotros en el mercado que a diferencia de Metafine ellos tienen algunas veces unas placas unas pequeñas metales de cobre insertados en el gotero que eventualmente si se puede degradar y si puede afectar al terreno o al cultivo del cobre y vamos a ayudar al terreno cómo seleccionamos o cuál es el posicionamiento de los goteros Unirum de hecho yo les decía que son goteros que tienen mucho en Perú sobre todo en cultivos de exportación mucho en cultivos de frutales en los cultivos de berries piden mucho los clientes de ese gotero Unirum cultivo de palto también tenemos muchos clientes en el norte también que prefieren tener un gotero con alta resistencia al taponamiento que les pueda durar 10 hasta 15 años en el campo sin ningún problema y obviamente con una uniformidad de riego y una resistencia a la obstrucción bastante alta cuando nosotros decimos que vamos a instalar un sistema de riego por gotero con goteros autocompensados solo sobre la superficie con manguera sobre el terreno si queramos tener un gotero premium vamos a proponer o vamos a elegir un gotero Unirum RC en cambio si hablamos de cultivos surcos pero con laterales de riego subsuperficiales enterrados debajo del terreno en unos cultivos de caña por ejemplo o en cualquier otro cultivo nosotros deseamos enterrar la manguera obviamente vamos a ofrecer un gotero Unirum RC que tiene las características que ustedes saben que es antisifón para evitar que se obstruya por este fenómeno de sifón y si tenemos un proyecto o una aplicación de invernaderos cultivos protegidos o inclusive campo abierto nosotros queremos regar por pulsos obviamente lo que vamos a proponer ya sea un gotero y un CNL de presión de cierre de 1.4 metros o un Unirum HCNL antidrenante de presión de cierre de 2.5 metros dependiendo de las características del terreno y del proyecto además si es que tenemos cultivos agresivos o queremos evitar la intromisión de raíces dentro del gotero podemos ofrecer también la característica con extra roots o antirraíces por supuesto entonces es un poco el posicionamiento de los goteros Unirum y ustedes pueden decidir para su proyecto para su operación para sus aplicaciones cuál es el que mejor les acomoda de acuerdo a esas características El segundo gotero y yo le llamo el caballito de batalla de Netafim es el gotero autocompensado más vendido por Netafim Perú y el gotero autocompensado más vendido en realidad a nivel global en Perú digamos en el mercado de riego es un gotero autocompensado mucho más pequeño digamos mucho más compacto al ser más compacto obviamente puede pegarse en mangueras también más delgadas es una ventaja que tiene este gotero pueden tener un gotero autocompensado ya en espesores de paredes más delgadas el principio de autocompensación obviamente es el mismo y aframa de silicona flotante que exhibe dentro del gotero con el principio de regulación por diferencial de presión constante básicamente consta de tres componentes el cuerpo del gotero el diafragma la cámara y la tapa del gotero obviamente internamente tiene el laderito del gotero bastante corto en este caso del gotero el gotero DreamNet PC y ya ustedes pueden hacer las comparaciones que comparar hablamos en la charla anterior nosotros podemos pedir o podemos suplir ustedes pueden pedir nosotros podemos suplir goteros DreamNet propiamente dicho digamos solo autocompensados con la característica autocompensación o goteros DreamNet con características antotra vez para los sistemas de riego por goteo enterrado este es el gotero que nosotros en Netafim Perú y de hecho a nivel global también más se vende sistemas de riego enterrados sobre todo en cultivos de caña de azúcar ustedes saben que las cañas de azúcar las operaciones de caña de azúcar tienen muchas operaciones mecanizadas son varios cortes digamos en la vida útil de la caña de azúcar tener un sistema de gotero enterrado nos evita obviamente tener que sacar la manguera constantemente o nos evita tener que utilizar muchos conectores cuando nosotros tenemos la manguera superficial y tenemos que sacarla y ponerla constantemente es una alternativa bastante bastante interesante porque nos ahorra no solo costo del producto sino obviamente mano de obra y productos periféricos como los conectores de unión de estas de estas mangueras algunos ejemplos bien el gotero drip net pc como ustedes pueden ver tiene hasta siete caudales disponibles tenemos una gama muy muy vasta de caudales nosotros llamamos de ultra bajo caudal hay una tendencia a nivel mundial de tratar de usar goteros cada vez de menos caudales sin tener régimes de riego más precisos con tiempos de riego de repente más largos pero losificando el agua digamos de forma más precisa con bajos caudales de hecho hay que tener cuidado cuando usamos también goteros de bajo caudal no decimos que no los utilicen pero tenemos que tener un grado de filtración adecuado y un mantenimiento también obviamente adecuado de las mangueras de riego vamos también a hablar de eso también en una siguiente presentación sobre mantenimiento de mangueras de riego por gotero principalmente fíjense que la presión mínima de autocompensación de estos goteros es la más baja del mercado en los goteros de bajo caudal de 0.4 y 0.6 litros por hora esa presión mínima de autocompensación es 0.25 o sea a los 2.5 metros de presión el gotero ya se convierte en un gotero autocompensado o cumple esas características y todos los cabales hacia arriba desde 1 a 3 litros por hora el rango de presión también es bastante bajo el rango o el límite mínimo de autocompensación es 4 metros de presión si el gotero en el punto más crítico siente 4 bares de presión a más ya está trabajando de forma eficiente y de forma óptica la máxima presión obviamente también está en esta tabla dependiendo también del caudal vamos a tener diferentes máximos de presión para cada uno de los modelos ahora en el meta fin cuando definimos el rango de presión de trabajo de un gotero autocompensado generalmente es cuando nos referimos al rango de que el gotero va a suplir ese caudal de diseño no es el caudal especificado por nosotros entonces si yo te digo que si yo les digo que mi gotero es de 1.6 va a ser de 1.6 siempre y cuando se encuentre en el rango de operación pero a manera de pregunta y para eso tenemos el chat abierto yo les pregunto a ustedes que piensan ustedes que va a ocurrir si el gotero autocompensado recibe una presión menor a la presión mínima requerida por el fabricante por ejemplo si yo utilizo un gotero de 1.6 y no llegan 4 metros de presión sino están llegando 3 metros de presión ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo se va a comportar el gotero? y lo dejo en manera de pregunta y por favor anímense a poder responder por el chat ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? Dice que entrega menor caudal. Ok, ¿qué más respuesta tenemos? Nos comenta que el gotero se comporta como uno no autocompensado. Tenemos menor caudal, menor caudal. Y que podrían existir tal vez algunos problemas de taponamiento. Es una consulta de Jorge Ramos. Ahora sí los estoy viendo. A ver, veo si se comporta un gotero no autocompensado, menos caudal, menos caudal. Puede existir problemas de taponamiento. No sale agua hasta llegar a la presión mínima. Obtendríamos un caudal menor de descarga. A ver, hay varias respuestas. Bien, la respuesta, algunos han coincidido, algunos han acertado bien. Si nosotros, si el gotero no siente la presión mínima, lo que va a pasar es que se va a comportar como un gotero no autocompensado. Es decir, a mayor presión, mayor caudal. A menor presión, mayor caudal, obviamente. Siempre y cuando sienta la presión mínima, se comporta como un gotero autocompensado. Si siente menos esa presión, va a trabajar como un gotero básicamente no autocompensado. ¿Y qué pasa si el gotero, al revés, en lugar de sentir menos presión de la necesaria, va a sentir una presión arriba de la máxima recomendada por el fabricante? Lo que va a pasar en este caso, básicamente, es que el gotero va a seguir comportándose como un gotero autocompensado. Es decir, va a suplir el caudal declarado por el fabricante. Lo único que va a pasar es que, al la presión ser tan alta, el diafragma, obviamente, va a estar presionado. Esto va a reducir las secciones de laberinto y, obviamente, la probabilidad de taponamiento va a ser bastante alta. Entonces, no se recomienda utilizar a mayores presiones de la recomendada porque vamos a tener mayores obstrucciones o el gotero se va a obstruir muy rápido. Siempre manejémonos en las presiones mínimas y máximas recomendadas por metatón. Bien, en los goteros dripnet 3C, propiamente dicho, nosotros vamos a tener la posibilidad de pegarlos en mangueras de pared delgada. Me refiero a clase 12.500, clase 15.000 y, en algunos casos, clase 13.500. También lo podemos pegar en mangueras de pared gruesa, pero cuando lo pegamos en mangueras de pared delgada cumplen ciertas características, obviamente, como presiones máximas de operación que van a depender más de la manguera, también del espesor de la manguera a la cual se está insertando este gotero. Y lo que quiero que vean ustedes acá, básicamente, es la gama amplia de caudales que nosotros disponemos. Desde un trabajo caudal, otra vez, es de 0.4 litros por hora hasta 3.8 litros por hora. Acuérdense que la presión de autocompensación es de 0.25 a 3.5. Varía un poco, obviamente, dependiendo, obviamente, de cada caudal que estamos evaluando, que estamos refiriendo. Igual que comentamos con las mangueras no autocompensadas y con la UNIRAM, es posible, señores, tener goteros de 12 milímetros o goteros insertados en mangueras de 12 milímetros. Importante que lo sepan, otra vez, porque si tenemos longitudes de terreno, digamos, tenemos un proyecto en la sierra, la andenería, por ejemplo, donde los largos máximos son 40, 50, 60 metros, no sería necesario yo poner una manguera quizá de 16 milímetros. Podría irme con una manguera de 12 milímetros donde voy a llegar a la presión necesaria al final del lateral y voy a poder suplir el caudal requerido por el diseño sin ningún problema. Entonces, piénsenlo bien cuando van a decidir instalar una manguera de 16 milímetros en virtudes cortas, quizás puedan ahorrarse unos dólares también del cliente, obviamente, todo el proyecto y ser mucho más efectivos y mucho más rentables. De manera opuesta, también podemos ofrecerlos en 22 milímetros, 25 milímetros en algunos casos y también en diferentes clases de manguera. Si hablamos de espesores medios, en Metafin nosotros hablamos que una manguera de pared media es arriba de 15 mil hasta clase 25 milímetros. Diámetros comerciales que cuenta Metafin y eso es importante que ustedes lo sepan, es clase 20 mil, clase 25 mil generalmente en mangueras de pared media, nosotros le llamamos. También podemos tenerlo en estas clases en diámetros de 12 milímetros, diámetro de 16 milímetros, 22 milímetros y 25 milímetros también. Obviamente, las presiones máximas de operación están más relacionadas a la presión que aguanta la manguera más que el gotero y obviamente son presiones de operación mayores a las mangueras de carga. Y también podemos ofrecer el gotero Drivenet PC, en su modelo también AS, en tuberías o mangueras de pared gruesa. Entonces, la versatilidad que nos da este gotero Drivenet es que nosotros podemos tener un gotero autocompensado un poco más económico que el UNIRAM y lo podemos tener disponible desde clases de manguera 12 mil 500 hasta la manguera más gruesa que es 1.2 milímetros o clase 48 mil. También lo tenemos disponible obviamente en estas clases gruesas de manguera en 12 milímetros, 16, 20 y 23 milímetros de diámetro comercial. Ojo que hablamos siempre de diámetro comercial y esto quiero hacer la salvedad, el diámetro comercial de la manguera no necesariamente es el interno ni el externo, así que tenemos que tener cuidado siempre, fíjense ustedes que los diámetros comerciales pueden ser 16 para muchos explicantes, pero el diámetro interno puede ser diferente. Una ventaja, digamos, de las mangueras de Netafim, sobre todo en mangueras gruesas, es que el diámetro comercial para las mangueras de 16 milímetros en pared gruesa de Netafim, obviamente el diámetro comercial es 16, pero el diámetro interno es 14.2 milímetros. Si ustedes los comparan con otros fabricantes que producen mangueras también en estas clases gruesas, hablando de 0.9 milímetros hacia arriba, el diámetro interno que van a encontrar generalmente es 13.8, 13.9 milímetros de diámetro interno menor al de Netafim, un menor diámetro interno obviamente va a generar mayor pérdida de carga, mayor pérdida de tensión en una longitud determinada, nos va a impedir o nos va a limitar, digamos, su máxima menor, obviamente, que el diámetro interno mayor. Bien, al igual que los goteros Uniran, el gotero DripNet PC tiene, digamos, posicionamientos específicos, características específicas, cultivos específicos que debemos proponernos o están pensados, digamos, para ese tipo de aplicaciones. Si nosotros tenemos también otra vez cultivos en surco con laterales superficiales sobre la superficie, muchos cultivos de frutales en Perú utilizan también gotero DripNet PC, muchos cultivos de caña de azúcar con gotero superficial, todavía en caña de azúcar utilizan gotero DripNet PC, inclusive algunos vegetales en línea, algunos clientes que quieren mantener una uniformidad adecuada utilizan gotero DripNet PC. Obviamente, acá vamos a recomendar solo la característica de autocompensación, es decir, DripNet PC propiamente dicho, si hablamos de cultivos con goteros o sistemas con riego por goteo subterráneo o subsuperficial, vamos a recomendar utilizar siempre gotero DripNet AS con la característica anti-sifón o en la medida en que el cultivo o el proyecto lo requiera con característica anti-sifón y anti-raíces las dos en el mismo gotero. En resumen, en la canasta de productos que ofrecen Etafim para que todos lo tengamos claro, tenemos dos goteros autocompensados, uno premium muy utilizado en cultivos de agroexportación, muchos clientes de berries utilizan el Uniran sobre todo cuando utilizan o cuando tienen proyectos de berries orgánicos, necesitan mucha resistencia al taponamiento de estos goteros o de su sistema de riego prefieren orientarse más a este gotero en riegos por pulsos también lo utilizamos mucho porque nos permite tener las características anti-drenantes de baja presión de cierre o alta presión de cierre y como resumen el Uniran lo podemos ofrecer en mangueras de pared solo gruesas 0.9 milímetros o casi 35 mil hasta 12 1.2 milímetros o casi 47 mil o 48 mil de repente como hagan el calco y el DreamNet PC si lo tenemos una amplia gama de espesores de pared desde clase 12.500 hasta clase 47 mil o 1.2 milímetros todo va a depender de las características de su terreno cuánto tiempo quieren que dure la manguera muchas veces un agricultor usuario va a cambiar la manguera no porque la manguera está dañada sino porque el gotero se termina obstruyendo tarde o temprano todos los goteros en el mercado tienen un tiempo de vida útil dependiendo de la calidad de agua y dependiendo obviamente del mantenimiento que se le dé algunos resisten más al taponamiento otros menos al taponamiento obviamente por las características que hemos explicado pero finalmente en algún momento se va a tapar entonces es importante que ustedes sepan decidir qué clase de manguera yo voy a proponer porque puedo proponer una manguera muy gruesa pero si finalmente el gotero se va a terminar tapando en un corto tiempo quizás podría orientarme a proponer una manguera de pared media o delgada inclusive hay que tener claro bastante eso bien eso ha sido en general señores toda la canasta de productos que nosotros tenemos cuáles las características principales de los goteros cómo ustedes pueden seleccionar los goteros de negrafín para sus diferentes tipos de cultivos o proyectos y voy a revisar a ver si tenemos algunas preguntas y si todavía no las han hecho los invito para que puedan escribirlas y puedan responderlas Beto ¿qué tal? ¿estás viendo las preguntas? sí veo que dicen si podemos mandar las diapos a los correos sí no hay problema vamos a mandar las diapositivas Ricardo otra consulta ¿cuánto es la presión de cierre del Dream de PCAS? de hecho la presión de cierre del Dream de PCAS Ricardo no es un gotero antidrenal no tiene una presión mínima lo que hace la característica antidenante es únicamente cerrar cuando siente una presión negativa la manguera cuando se cierra digamos el sistema ¿no? puedo ver David ¿en qué caso se recomienda utilizar manguera Unirum y en qué caso utilizar mangueras Dripper? David eso va a depender mucho depende del grado de inversión que quieras tú aplicar obviamente la manguera Unirum es una manguera más premium cuesta más pero te va a generar mucho más tranquilidad en cuanto a la resistencia al taponamiento si tú tienes condiciones de agua muy complejas o tienes de repente fertilizantes orgánicos que puedan obstruir más fácilmente los goteros yo te recomendaría utilizar una manguera Unirum y una manguera Dripper que se de hecho yo te comentaba que la que más se vende en volumen de metros o de goteros es la Dripper digamos que las calidades de agua en Perú sabemos que son malas pero los tratamientos que se realizan son bastante buenos y podemos digamos tener los goteros Dripper trabajando durante largo tiempo la decisión más o menos está ahí y si quieres características ya sean de antidrenantes de alta presión de cierre o baja presión de cierre necesariamente tienes que irte a una manguera Unirum de todas mangueras Las cintas a efecto de enfriamiento sé que debido que el agua sea termorregulador se congela puede afectar de qué modo No entiendo muy bien la pregunta Jorge Las cintas a efecto de enfriamiento sé que debido que el agua sea termorregulador se congela o sea si se congela el agua dentro de la manguera lo que puede pasar es que puede afectar si a los goteros si a eso te refieres inclusive obviamente tú sabes que cuando se congela el agua obviamente tiene mayor densidad y puede ocasionar que la manguera pierda sus capacidades sus características físicas y romperse eventualmente William Chapoñán dice ¿Puedes quitar sobre la presión negativa que se originan entre la manguera de riego al concluir el riego o cierre la válvula Lo que pasa William es que cuando tú cierras la válvula de riego se crea una presión negativa para ponerme un ejemplo simple es cuando tú tienes un sorbete estás absorbiendo y el sorbete se tiende a chupar eso es lo que pasa en las tuberías y en las mangueras tú cierras de golpe la tubería y se crea esa presión negativa la manguera va a tender y la tubería de PVC de hecho también va a tender a aplastarse por esa presión negativa de hecho por eso es que nosotros en todos los proyectos y la mayoría de fabricantes y instaladores serios recomiendan instalar válvulas antivacío en las tuberías portarregantes o divisoras es una buena pregunta la que tú haces porque inclusive nosotros si tenemos un sistema con goteros que no sean antisifón pero nosotros instalamos de forma adecuada válvulas antivacío que eviten generar este vacío cuando se cierra la válvula nosotros podríamos obviar este mecanismo antisifón el mecanismo antisifón está pensado como un mecanismo de seguridad para que el gotero no se obstruya por este fenómeno de sifón otra vez si tú tienes un diseño y colocas válvulas de aire varias válvulas de aire estratégicamente ubicadas en la tubería terciaria podrías inclusive ahorrarte este gotero antisifón Aníbal Vilches ¿qué sucede con el caudal cuando la presión es superior al rango del gotero se cierra eso lo explicamos Aníbal si el caudal es mayor a la presión del del al rango máximo lo que va a pasar es que el gotero nunca se va a cerrar 100% el gotero de Metafín por las características de diseño que tiene la salida del agujero nunca se va a cerrar 100% ninguna presión primero va a volar la manguera probablemente si tenemos una presión alta pero no se va a cerrar 100% pero lo que sí va a pasar es que al tener una presión tan alta va el diafragma a reducir la sección del abeinto y el gotero va a ser muy muy sensible al taponamiento por ejemplo tengo mangueras de riego dream de 1.6 litros por hora en un suelo de textura arenosa emilson ahí se puede hacer un reemplazo puntual de un gotero obstruido no necesariamente emilson pero emilson pero tendrías que cortar si tienes un tramo o algunos goteros obstruidos lo que podrías hacer es colocar un pedazo de manguera con conectores y que tengas un gotero en el medio lo ideal es que el gotero no se obstruya y para eso hay mantenimientos obviamente preventivos correctivos etc si los goteros están tapados puedes hacer un mantenimiento de choque que le llamamos nosotros donde puedes aplicar obviamente los químicos que ya conocemos el vacío fufórico peroxido de hidrógeno oxigenada cloro inclusive pero reemplazar un gotero específico tendrías que reemplazar el pedazo de manguera con el gotero relación costo promedio de un auto compensado versus un auto compensado Ernesto depende si lo comparas con un Grimio con un Miriam pero te diría que podría ser un 50% 55% más caro de repente o más costoso mejor dicho que un auto compensado versus uno que no es auto compensado Gabriela Antiporta ¿qué gotero es recomendable para riego en grasa subterráneo? en grasa subterráneo te recomendaría Gabriela que utilices un gotero Drivnet con sistema antisifón dependiendo dependiendo de la frecuencia de riego que vas a tener podrías pensar también en tener un sistema antirraíces si vas a dejar de regar por mucho tiempo y vas a estresar de alguna forma el gras pensemos en también colocarle un sistema con motoros antirraíces si puedes colocar Drivnet PC antisifón o Drivnet PC antisifón y antirraíces Beto en la consulta tenemos una pregunta desde el Facebook de Antonio consulta si es recomendable para los goteros Drivnet poder realizar un proceso de purificación del agua eso ayudaría a poder extender la vida útil de los goteros si de hecho nosotros tenemos ya bastante experiencia con respecto a digamos calidades de agua complicadas obviamente en todos los proyectos que hemos instalado lo recomendable es tratar de no no ingresar agua a un sistema de riego desde el filtro a una proporción de sólidos en suspensión o NTU mejor dicho si hablamos de PPM no más de 50 PPM digamos por litro digamos de sólidos suspendidos este si hablamos de NTU hay que bajar el NTU nosotros tenemos proyectos donde ahí llegan como muchos saben en Chaymochic en temporadas de avenidas 10.000 NTU en el agua de riego 20.000 NTU en el agua de riego se hacen procesos de floculación de coagulación donde se aglomeran obviamente las partículas de segmento más finas caen por precipitación al fondo y llegamos obviamente a concentraciones de NTU mucho más bajas de 30 20 para poder ingresar ya el sistema de riego por gotero eso que comenta Luis Fernando Rodríguez de hecho no es para nada recomendable golpear los goteros para destaparlos es una práctica que no se debe hacer si golpeas el gotero lo que vas a hacer es dañar el gotero probablemente dañar el laberinto interno dañar la silicona si es un gotero autocompensado puedes destaparlo eventualmente pero está quitándole características seguramente al gotero si el gotero está tapado lo que se recomienda es hacer un mantenimiento con lavado de mangueras y lavado ácido o lavado de o lavado con peroxido hidrógeno Teiber Florian pregunta si es más económico si es una manguera de 22 milímetros con gotero compensado o manguera de 16 milímetros con gotero no compensado manguera de 16 con gotero no compensado ah entendí la pregunta buena pregunta Deiber habría que hacer el ejercicio yo puedo presumir que quizás 22 milímetros te pueda salir este quizás 22 milímetros pueda ser más económico debería estar cerca pero más económico quizás el de 22 milímetros de todas maneras Deiber si tienes si tienes una un gotero o una manguera que usas regularmente envíamela por correo y yo te hago una comparación de 16 milímetros de 16 milímetros Dennis dice ¿qué tipo de ácido puedo utilizar para destaponar por ejemplo cuando no hace resultados con lower lo que tapona es materia orgánica si lo que tapona es materia orgánica Dennis el ácido no le va a hacer nada a la materia orgánica tú puedes utilizar ácido si es que tienes depósitos calcarios si tú tienes materia orgánica tienes algas dentro de la manguera tienes microorganismos dentro de la manguera lo que tienes que hacer es un lavado con peróxido de hidrógeno tienes que lavarlo con agua oxigenada nosotros tenemos todo un protocolo en Metafin podemos hacer una charla más adelante de lavado de manguera pero en general lo que tú tendrías que hacer es definir qué protocolo vas a utilizar de lavado con peróxido si va a ser un mantenimiento ya correctivo si va a ser un mantenimiento periódico selectivo que lo vas a hacer cada cierto tiempo lo que vas a encontrar generalmente en el mercado creo yo es un peróxido con el 35% de concentración o el 50% de concentración y dependiendo de el movimiento que tú le vas a dar lo que tan obstruido este tubotero es utilizar concentraciones finales de solución 50 30 50 partes partes por millón y lavar las banderas de gotero esta es una práctica en realidad que debería hacerse constantemente o sea no esperemos a que el gotero se obstruya para hacer esta práctica digamos parte de la planificación de mantenimiento del departamento de mantenimiento tenemos que agendar y programar mantenimientos preventivos no solo de lavado con químicos sino también de lavado físico de mangueras simplemente con escolar las tuberías de riego para poder eliminar los sedimentos de las paredes bueno creo que le hagamos preguntas si Uriel pregunta ¿qué tipo de manguera recomiendas para producción de fresa bajo invernadero yo te reiría Uriel que en realidad ahí podrías utilizar la manguera Unirum si vas a regar más utilizar obviamente el sistema sí o sí un subario puntos al día Unirum antidrenante para tu preparación de fresa ¿qué tipo de manguera recomiendas? ya está bueno creo que buenas tardes algún link para ver la longitud versus la presión en la entrada de la manguera sí Fernando de hecho tenemos todas las fichas técnicas Pablito te encargo por favor que le envíes a Fernando Elías la ficha técnica de las mangueras autocompensadas hay una ficha técnica donde están todas las longitudes máximas hay diferentes presiones diferentes pendientes y diferentes espaciamientos de goteo ok están preparados los materiales se los hago llegar perfecto bueno chicos muchas gracias a todos por su participación Beto estuvo muy buena la capacitación bastante claro lo que podemos lo que podemos hacer es este yo no sé si tú puedes este si hay preguntas han quedado el tiempo recopilarlas y responderlas después este ya correo sí claro eso se puede hacer les paso ahora un correo para que puedan quizás darnos sus consultas y las vamos resolviendo listo perfecto listo señores gracias conmigo hasta la próxima nos encontramos la próxima semana me parece que es el día martes vamos a tocar un tema bastante importante con respecto a la protección de los emisores de riego que son soluciones de filtración todas las soluciones de filtración que tienen ETAFIN y cuándo lo más importante cuándo yo tengo que seleccionar un determinado filtro para una determinada aplicación de riego hasta la próxima y espero que todos se mantengan muy bien gracias muchas gracias a todos por participar hasta luego nos vemos el martes y no olviden de escribirse en nuestras redes sociales gracias 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 gracias